Lo que van a ver en el segundo ejercicio es que ya el jugador venga desde atrás con la bola y trate de contragolpear la segunda bocha, o sea, va a tirar la primera pelota a él al jugador que está parado de revés de la otra posición y va a ir a buscar la segunda ya en la posición de aproximación como para apretar un poquito más el culo, ¿si? Escuchame, mono, vamos a arrancar, pero, Marce, yo te voy a tirar una pelota y quiero que él arranque directamente. Quiero que juegues dos pelotas al mundo, la primera del punto, la primera del punto, ¿si? y la segunda, los iguales. Entonces si la tiras mansa, para que? Claro, para que se saca de revés, te juegas tu boleta de drag y te va a buscar. De drag, ahí, suave, eh. Andá buscando ahora, con la vuelta, no pasa nada. Eso, antes. Andá buscando el boleto, anda. Quiero la misma jugada que hace, buscar la boleta de revés, la boleta de revés, la pelota que nos lleva a paleta. Suave, suave. Ahí. Dale, mono, ande. Andá buscando. Andá, escale. Otra vez. Vuelve. Va. Suave. Toscari anda. Andá, mono, andá. Dale, no se da. Comente un poquito más, mono. Dale. Vepa, sobriosa. Ahí va, no va a faltar. Ahí va. Toscari anda. Anda, mono. Anda. No se la deje tan fácil. Nos cae de buena paleta. Estamos creando. Dale, mono, saca y anda. Andá, mono. Andá. Vamos. Bien, bien. Te quiero fuerte ahí, eh. En la segunda bola de contra te quiero fuerte, eh. Dale. Espa, duele esa, eh. Dale, gorda. Dale. Andá. Andá buscando. Bien. Que llegue de aire. Pero está cerrado un poco en este caso. Va. Ahí está. Andá, mono. Andá, mono, andá. Dale, mono, dale. Eso. Ahí entramos bien. Dale. Dale. Marcela tiene tan baja. Dale un pie a Marcelo que está cansado. Dale. Tocásele al cuerpo. Andá a buscarla. Andá. Andá. Andá.